Este es un desayuno de trabajo, para prepararlo fueron necesarios 2 kilos de mantequilla, 4 kilos de mermelada, 200 tostadas, 15 litros de leche, 20 litros de jugo de naranja, 10 kilos de fruta fresca, 1 kilo de azúcar, 100 arepas y 200 croissants. Para servir el mejor café a estas 100 personas, es suficiente este frasco de Nescafé, ¿Rinde Nescafé? Haga la cuenta. Es frescante, es bretaña, es liviana, refrescante, es bretaña, es liviana, naturalmente refrescante. ¡Betaña, por favor! Don Miguel, miréis, se está acabando la materia prima. ¿Cómo? Y con cheques posfechados no podemos comprarla. Urge una solución Pronta. Pronta Cheque. Una solución Pronta. Venda sus cheques posfechados a Pronta que se los paga de contado. Pronta S.A. Esta es Tejadit, la económica de Eternit, y como todos los productos Eternit, lleva el sello de garantía impreso, tanto Q como Q, así usted podrá reconocerla a simple vista. Si es Eternit, se ve. ¿Usted quiere estilo español? ¿Sabe cómo reconocer la teja española Eternit a simple vista, eh? Pues fíjese bien, exige el sello de garantía Eternit impreso en el producto. Fácil, ¿verdad? Si es Eternit, se ve. ¡Hola! Fácil, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Primero de septiembre juega el super billetico, juega el super billetico del amor y la amistad. Del extraordinario de Navidad. Con el super billetico de dos fracciones, usted podrá convertir 3.000 pesos en 225 millones, o 6.000 en 450 millones. Con la gran diferencia en seco. Dos de 30 millones, diez de 15 y 20 de 6 millones. ¡Cómprenlo ya! Que el primero de septiembre también es Navidad. ¡Septiembre es Navidad! ¡Navidad es Navidad! El sabor de colombiana es indescriptible, pero real. Es como el... Así, colombiana. Es la propia, así. Con ganas de unir a esta verdad y a ti. ¡Gracias!